Con el objetivo de contar con un mayor acercamiento hacia la población, la Policía Nacional Civil de la Unión desarrolló un foro de consulta ciudadana en la que participaron líderes y lideresas de distintos lugares de este departamento a través de opiniones o sugerencias hacia las autoridades. Pensaríamos nosotros como institución que no hay evaluador más eficaz que la misma comunidad, es decir, serían ellos los que nos van a decir qué cosas estamos haciendo bien en la medida de lo posible, porque tratamos de decirle a la gente, explicarles nuestro trabajo, pero se les recalca a ellos que nos digan en qué tenemos que mejorar. La zona sur de este sector es uno de los puntos más conflictivos, ya que en muchas ocasiones es utilizado como refugio de estructuras delincuenciales de otros sitios, pero ya existen distintas coordinaciones para erradicar este mal. Combatiendo el delito en la zona del Tamarín, consideramos nosotros que ese efecto puede repercutir en el resto del departamento. La presencia pandaria es muy fuerte, la estructura de la MS tiene bastante presencia en ese lugar. Los diversos halagos brindados por parte de la ciudadanía hacia la corporación policial son una forma de agradecer el trabajo ya realizado, pero también es una invitación para continuar mejorando. Es la forma en que nosotros queremos llegar con la gente y decirles, miren aquí estamos, o seguimos con una situación de zozobra, o cambiamos este panorama. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.